Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Del suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Vos que me mande, mi Madre amada, una mirada de protección. Una mirada de protección. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Amén. Amén.